Saludos famélicos, como ustedes saben, me encuentro clasificado para la siguiente etapa de la Copa del Bregate y pronto me enfrentaré a Matías Dragonetti en Star Wars. Sin embargo, eso no me ha alejado de mi objetivo de seguir adentrándome y aumentando mi gran intelecto y conocimiento. Por eso es que he continuado con mi curso de hechicería y oscurantismo, el cual sé que me brindará habilidades que me serán útiles en un futuro cercano. ¡Portas infierni, abra! ¡Portas infierni, claudere! ¡HOLKA DE HAD own! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!